Son las 7 de la mañana, 27 minutos. También hablamos con la gerente de LIDAR, Karina Mujica. Hablamos sobre varios temas, sobre la recuperación de cartera, también hablamos sobre los 25 años de LIDAR, que hoy habrá un gran evento y hablamos sobre el proceso que se viene realizando en todos los municipios que se abrieron nuevamente las oficinas de LIDAR en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Karina Mujica, directora de LIDAR, habla a esta hora de la mañana aquí en la Agenda Informativa. Salud especial para todos los que siguen este prestigioso medio, agradecer el espacio. En el Instituto de Desarrollo de Arauca en este mes de julio estamos conmemorando 25 años de estar al servicio de los araucanos y en estos seis meses hemos logrado grandes metas, hemos obtenido grandes logros. Es así como tenemos un porcentaje de recaudo en este primer semestre del 47%. Llevamos alrededor de 15 mil millones de pesos en colocación de créditos. Reaperturamos la oficina en los siete municipios y el próximo lunes 31 de julio en conmemoración de los 25 años estaremos llevando a cabo un sorteo de manera sincronizada en los siete municipios y lo estaremos dando a conocer a las 10 de la mañana a través de nuestras redes sociales para que todos nuestros clientes que están al día con el Instituto de Desarrollo de Arauca estén pendientes porque pueden ser los felices ganadores de un premio sorpresa que tenemos para cada municipio. ¿Se cura el objetivo de pagar sus créditos? Hemos logrado recuperar la confianza de nuestros clientes a través de las diferentes alternativas que hemos brindado. Es así como este lunes 24 de julio se cerró un plan de alivio que duró vigente durante tres meses. Entonces esperamos evaluar el impacto que ha tenido este plan de alivio y posteriormente esa evaluación nos determinará si es viable aperturar un nuevo plan de alivio para este segundo semestre. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana.